el abanderado en alto tiempo contando templar es ya están cuadrando y dieron la salida y se fueron a la lucha el centro de cancha tratando de irse sabe que la afuera soplaba ya la domina cerca del poste de dos mil metros soplaba y no despega un cuerpo para el segundo lugar se está colocando afuera verbetón seis adic que la dentro corre en el tercero y cuarto no tiene el ejemplar karina denis en pelea con naps to you al pasar los 800 soplaba y mantiene medio cuerpo al frente para el segundo afuera verbetón seis adic que mantiene el tercer lugar el cuarto afuera carina denis quinta corre el ejemplar penis love luego en el sexto adelanta a la parte de afuera full crimson al pasar los 500 de el betón seis afuera delante los 400 en pareja y domina soplaba y opera afuera en el tercero adelanta mucho sabe que él cuando era la última curva y entran en la recta de las emociones sabe que la afuera pasando en viaje y se les pega los 200 metros finales sabe que él con frank negrón arriba el vaquero de bayamón aquí en los 100 metros finales sabe que el galopando en la parte final de la carrera no menos de cinco a seis cuerpos y está cruzando la meta al frente para el segundo verbetón 6 tercera carina denis cuarta soplaba y luego naps tuyo el resto del grupo con el ejemplar snow freezing